Y bien, por su parte, los padres de familia están inconformes por los errores en los libros de texto. Así lo indicó el presidente de la Sociedad Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña, quien señaló que, bueno, están inconformes con los 117 errores que se localizan en los libros, pero también reconocen que no se podía parar, no se podía detener la producción de libros. Así que, pues ahora sí que toca enfrentarse a estos errores. Y él lo dijo, aprovecharlos como un ejercicio para los niños, para los estudiantes, que vayan identificándolos y corrigiéndolos. Finalmente, no son errores, dijo, son áreas de oportunidad. A manifestar cierta inconformidad, sin embargo, ante la realidad del elevado costo que significaría para el país el de sustituir esos materiales que ya están impresos y en poder de nuestros hijos, nosotros coincidimos con la Secretaría de Educación de nuestro Estado, con el maestro Guillermo Rangel, en el sentido de que tendríamos que aprovechar esta área de oportunidad para efecto de sacar provecho de esos errores y en forma conjunta, maestros y padres de familia y alumnos, ejercitarnos para poder identificar y corregir esas labores. En algún momento yo propuse que se pudiera generar una fe de ratas, como en algunos otros casos y en ediciones que incluso también son de carácter gratuito porque los edita las autoridades educativas y federales. Y que de esa manera pudiera subsanarse este error que yo considero que fue involuntario, pero que de alguna manera existe y que de alguna manera sí nos mueve como padres de familia.